Gracias Espíritu Santo Sabemos que tú habitas en la alabanza Oh fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Y le cantamos al más dulce de los amores Espíritu Santo Arriba tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Que mi corazón sienta El fuego de tu gloria Y que la unción Pudra el yugo De la iniquidad Oh fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Oh fuego en el altar Que pueda ganar Toda iniquidad Fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Si señor Fuego en el altar Para poderte adorar En santidad Porque a pesar de todo En mi vida Necesito tu fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Ay, va tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Que mi corazón sienta El fuego de tu gloria Y que la unción Pudra el yugo De la iniquidad Fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Fuego en el altar Que pueda ganar Toda iniquidad Fuego en el altar Yo necesito fuego en el altar Fuego en el altar Para poderte adorar En santidad Gracias señor Tu presencia Nunca ha hecho falta en mi vida Espíritu Santo Música 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 Gracias por ver el video.